Soy José María Rodero, soy periodista y trabajo en Pekín, en China. Me ha parecido muy interesante participar en este libro porque creo que es importante todo lo que vaya en la dirección de abrir un debate sobre la situación actual de los medios de comunicación, especialmente sobre su papel como servicio público de información al ciudadano y sobre todo en situaciones de emergencia como la pandemia de COVID-19, donde creo que algunos problemas que ya arrastraban los medios se han visto todavía más acentuados. Por otro lado, desde aquí, desde China, creo que es importante hablar de este país, no solo porque es el lugar donde se inició la epidemia, sino también por su particular sistema político y también mediático, porque los medios de comunicación chinos en su mayoría son estatales y funcionan como un altavoz de las políticas y de las ideas del gobierno. Además, creo que China va a salir reforzada, que su posición como potencia económica en el mundo va a salir reforzada de la epidemia y sus medios de comunicación, que ya se pueden ver en muchos países del extranjero, en España, en América Latina, se van a seguir expandiendo. Por ello, creo que es muy interesante hablar de todo esto y también conocer las opiniones de otros compañeros periodistas que han cubierto la pandemia de COVID-19 desde otros países del mundo.